Hola, buenas noches. Me llamo Sonia Marina, soy monitora de manualidades del aula de Diputación Provincial. Esta noche vamos a realizar una técnica que es con una pintura-pintura-latiza. La vamos a realizar sobre un soporte de madera, que va a ser una bandeja, y voy a explicar los materiales que vamos a utilizar. Lo primero, pintura-latiza de diferentes colores. Vamos a decorarla y la vamos a decorar con un papel decorativo. Cola blanca, barniz en spray mate, pinceles de diferentes grosores y texturas, unas duras y otras blandas, unas para estarcido y una paletina para extender y luego barnizar. Una tijera, un cúter, una plantilla de estarcido, cinta de carrocero o cinta de pintor, trapo de algodón, lijas de diferentes grosores, papel absorbente y para el acabado, barniz ultra mate, pátina marrón y cera que vamos a utilizar en diferentes maneras y en diferentes momentos de la técnica. En este caso he elegido una bandeja de madera, una bandeja de madera sencilla con bastante veteado. Lo que vamos a hacer es lijarla. Siempre ha sentido de la veta. Estoy utilizando una lija de grano muy fino porque está bastante bien y no necesita lijarla mucho. Se da por todos los sitios. Siempre ha sentido de la veta. Es bastante importante porque si no, rayaríamos. Se da por todas las superficies. Y cuando ya hemos lijado, pasamos un trapo humedecido. Ya está bastante bien. Pasamos un trapo humedecido para quitar todo el exceso de polvo y también la madera que se nos ha desprendido. La madera sobrante. Lo pasamos por todos los sitios, igual que hemos pasado por la lija y pasamos a pintar con la pintura latiza. La pintura latiza es esta. Hay de diferentes marcas. A mí me gusta esta y es una pintura de resinas acrílicas. Es bastante duradera. No necesita imprimación y lo que nos hace es tiene mucha durabilidad y se extiende muy bien. Cubre muchísimo y no solo se puede utilizar para madera sino también para cristal para latón para aluminio y no necesita imprimación. Vamos a utilizar el color rojo y vamos a extenderlo por toda la bandeja. Le vamos a dar una mano en la base que es donde la vamos a decorar. Vamos a darla dos. Hay que extenderla muy bien al sentido de la veta muy estirada ni dando mucho a pintura ni dando poco lo necesario. Si damos mucho hay que estirarla de lado a lado y si damos poco y nos quedamos en el medio como ahora mismo pues rápidamente cogemos más y la extendemos como veis cubre muchísimo se da por todos los sitios no hay que dar mucha capa porque como veis cubre bastante y se adhiere rápidamente su acabado es mate esta pintura nos permite hacer diferentes acabados que después os mostraré al tener gran cobertura nos cunde muchísimo hay que tener cuidado de llegar a todas las zonas lo daríamos por todos los sitios teniendo cuidado de no dar varias veces en el mismo sitio porque cogería mucha cobertura y no es necesario para dar la pintura he utilizado o estoy utilizando una paletina blandita pero que nos ofrece que con una sola pasada nos facilita el trabajo el de extenderlo si utilizaríamos una un poquito más dura se nos marcaría muchísimo el pelo y nos quedaría una textura que en estos momentos no es la adecuada como veis se extiende muchísimo la pintura la pintura es al agua por lo que para limpiarla luego utilizaríamos agua es importante utilizar un jabón porque se tiñe muchísimo el pelo un jabón neutro un jabón de los de hacer de los que se hacen en casa para lavarlo para dar más tiempo y que nos dure mucho más la brocha hay que marcar bien las aristas que no estén pasadas dos veces se extiende de lado a lado no lo dejamos cortado siempre extendido y se daría por toda la bandeja tanto por arriba los lados como por abajo lo vamos a dejar secar para poderla dar la parte de abajo y en la base que es donde luego vamos a decorar vamos a utilizar otra mano de pintura es importante ir moviendo la pintura para que se quede homogénea y no se quede el suero la parte de arriba y la pintura abajo a mí no me gusta tener los botes abiertos pero como es una pintura que tiene unos botes bastante anchos y vamos a tardar muy poco en extenderla pues la tengo abierta pero siempre me gusta tener una tapa o un botecito donde tenerla la pintura ir poniendo de poco a poco para que no se nos seque si la pintura estuviese muy densa podríamos echar incluso un poquito de agua este no es el caso porque yo la prefiero así en estos momentos pero se puede echar incluso un poquito de agua diluirla para poderla extender mejor como veis estoy dando la segunda capa en la base de abajo en esta base de la bandeja voy a realizar un estarcido que es con una plantilla que ya nos viene perforada con una aplicación de un dibujo y lo vamos a hacer con unos pinceles duros cortitos o chatitos para para solo aplicar la pintura en lo que es el dibujo el hueco del dibujo esto sería en la base de de la bandeja de madera en los laterales vamos a hacer un decapado el decapado es una técnica que vamos a hacer un desgastado lo voy a hacer con cera la cera lo que nos va a hacer es ayudarnos a a lijarlo después bueno pues por ahora esto lo vamos a dejar secar y vamos a a esperar un poquito y luego nos vamos a poner a proteger lo que es la base la vamos a dejar secar protegemos con cinta de carrocero y un papel absorbente para que no se nos al pintar los laterales no manchemos el interior que le queremos dejar en color rojo y la parte de los laterales le vamos a dar la cera con un trapo lo vamos a limpiar y le vamos a dar otra pintura que a la tiza de otro color en turquesa ahora vamos a pasar a proteger lo que es la parte de abajo de la base que la queremos dejar en rojo ponemos cinta de carrocero o cinta de pintor protegiendo la base y con un cúter cortamos lo que son las esquinas para que nos quede bien delimitada lo que son los laterales y lo que son las partes centrales la he protegido y ahora pasaríamos a darle cera el decapado se puede hacer de muchas maneras se puede hacer directamente con lija se puede hacer directamente con con agua el decapar es desgastar una pintura o otra yo voy a superponer aparte de decapar no lo voy a decapar no voy a lijar lo rojo para que se vea la madera sino voy a hacer una superposición de otro color en este caso el azul el azul turquesa se haría ya si queremos hacer en madera pero yo quiero que nos salga la madera que nos salga el color rojo y que se nos vea el azul turquesa entonces daríamos cera a toda la bandeja a mí me gusta darlo con brocha en este caso lo vamos a hacer con trapo porque es una superficie muy plana y como está muy lisita muy lijadita pues con el trapo tardamos más a mí me gusta con con un pincel gordito un número 14 un número 16 de cerda un poquito dura y lo damos en círculos o al sentido de la veta dependiendo de la pieza a realizar el decapado lo vamos a hacer en madera como veis pero también se puede hacer un desgastado sobre cristal si esta es un cristal labrado hemos dado la cera como veis y vamos a pasar a superponer el otro color en los laterales lo voy a limpiar un poquito ahora se va a secar cuando ya está seco le pasamos a frotarlo a mí me gusta quitar la cera en algunos momentos nos apetece dejar la cera pero en vez de tan estirada como yo la estoy dando en estos momentos nos apetece darlo como a trozos para hacerle un aspecto desgastado esta es una pieza pequeña entonces no me pide que lo haga pero cuando es una pieza una silla un mueble que solo queremos desgastar las aristas los bordes de la silla daríamos solo cera en las aristas o si es un mueble a trozos grandes con el dedo incluso o con una brocha así trozos grandecitos y estirados dejaríamos la cera cuando ya esté muy seca que la quitamos un poquito y superponemos el color vamos con el segundo color de pintura latiza vamos a darla muy estirada siempre de lado a lado es muy importante para saber cuando está seca solo tenemos que ver que en vez de que nos brille con este color así un poquito brillante se queda mate entonces eso nos da ya el aviso de que ya lo podemos lijar no se puede dejar mucho tiempo porque es una pintura que cubre muchísimo se agarra muchísimo por eso no necesita imprimación y si se nos secara luego nos costaría muchísimo más trabajo el lijarla si pasara en algún momento podríamos utilizar un trapo humedecido con agua le pasaríamos por la superficie a lijar y lo secaríamos después para así facilitarnos lo que es el lijado la lija pues pues un poco a gusto se puede empezar con un grano fino viendo a ver que que se nos desgasta o que nos lija para terminar con uno más gordito o al revés si nos apetece desgastar muchísimo o quitar bastante pintura empezaríamos con una con una lija gordita y terminaríamos con una fina también se puede utilizar lana de acero pero la lana de acero dependiendo de los colores sea grisa entonces si son colores claros un blanco un beige nos pasa que luego se nos queda como gris y no nos y a mí no me gusta me gusta más el color natural o del bote o del que o del que hagamos porque esta pintura también se puede mezclar entre sí nos permite mezclar entre unos colores u otros si este azul yo le querría un poquito más claro que es el es el nuestro caso porque lo vamos a utilizar al hacer el estacido lo vamos a mezclar con un poquito de otra pintura en un blanco en un beige en este caso en un beige o blanco roto siempre de lado a lado nunca cortamos a mitad como veis muy extendido con una mano cubre igual si queremos que esto sea nos cubra menos podemos diluir la pintura y esperamos bien a que se nos seque no mucho mucho pero siempre que quede mate porque si no nos llevaríamos muchísimo lo daría por toda la superficie que queremos dejar en azul y esperaríamos a que se nos seque mientras se nos seca voy a preparar la decoración esto lo dejaríamos así esperaríamos que se nos seque y estaría es importante lavar bien la brocha primero con agua quitando la pintura y luego con agua y jabón yo a mis alumnas aparte de las manualidades también hacemos otras cosas como aprender a utilizar los materiales y a cuidarlos es bastante importante tener un pincel bueno pero también es o más importante es cuidarlo os voy a enseñar un poquito como se lava los pinceles hemos quitado el exceso de pintura pondríamos un poquito de jabón en la palma de la mano pondríamos el pincel y haríamos esto y abriríamos un poquito con el jabón esto haría un poquito de espuma haríamos un poquito de espuma con cuidado sin apretar pero sí quitando porque si no la pintura se nos queda en esta superficie y se van quedando duro y no haríamos nada con él cuando se endurecen luego es mucho más complicado de lavarlos a mí me gusta utilizar en este caso para la pintura la tiza una brocha con la que doy el color y luego una brocha para barnizar siempre limpia y sin que esté apelmazada ni que esté dura y con cuidado de que si nos queda algún restito de pelito que nos sale o cortarlo o apretarla bien lo primero vamos a decorar la base y para decorar la base mientras se nos secan bien los laterales vamos a ir preparándola aunque lo vamos a hacer después vamos a recortar unas flores estas flores son aterciopeladas en un papel decorativo y para ello vamos a recortarla no es un papel que esté preparado para pegar ni para darle barniz pero yo lo he traído para que veáis que cualquier papel decorativo nos sirve para ello podemos utilizar también papel de arroz papel de decoupage diferentes papeles que se venden en tiendas especializadas como todos los productos que nos ayudan y nos lo permiten pero yo he traído hoy esto porque de cualquier papel decorativo con un barniz en spray mate que agitamos bastante le vamos a dar en la superficie de arriba y nos va a facilitar luego que podamos tanto pegarlo que sí que se puede pegar como barnizarlo por encima nos quedaría mate y el terciopelo que tiene el papel se protegería el barniz en spray hay que darlo en una superficie bastante aireada o despejada porque se extiende entonces lo voy a dar aquí sobre una tela como a unos 10-20 centímetros nunca desde el principio apuntando a lo que es la superficie a abarrizar siempre un poquito fuera y luego en un movimiento constante no podemos echarlo y dejarlo y luego volverlo a dar porque no salpicaría y saldría como salpicones siempre estirado lo damos así lo dejamos secar y luego lo recortamos mientras se nos seca entonces este papel le dejaríamos secar si es un papel de decoupage un papel un papel de arroz u otro tipo de papel que ya vienen previos para realizar solo habría que recortarlo y colocarlo también voy a colocar cinta de carrocero en esta plantilla que es la que he elegido es una plantilla de estacido donde viene pre-recortado ya el dibujo y vamos a hacerlo con pinceles yo voy a a quitar solamente este trocito que no quiero no quiero pintar si quisiéramos por ejemplo solo pintar esta parte taparíamos con cinta del carrocero todo lo demás siempre protegemos protegemos el interior que no queremos pintar y el exterior y el exterior de la plantilla para que los pinceles ni la pintura por cualquier circunstancia salpiquen o se nos caiga un poquito de pintura y destrocemos el trabajo ahora vamos a decapar voy a utilizar para protegerlo y ya no marcar aristas que no queremos algo un poquito más blando voy a utilizar como veis una lija de grano gordo daríamos al sentido de la veta y desgastaríamos el color yo quiero que se me vea madera quiero que se me vea azul y quiero que se me vea el rojo colores los que queráis hay muchísimas maneras o combinaciones de acero ya os he comentado que son mezclables esto nos facilita apoyarnos y marcar la madera porque estoy haciendo presión ¿qué queremos más en las aristas? pues más en las aristas ya un poco al gusto vamos moviendo la lija al sentido de la veta nunca al revés porque se nos marcaría y se nos estropiaría el trabajo cuando empiece a rayar hay que limpiarla estas cositas que vemos aquí hay que limpiarla con otra lija porque todavía tiene mucho que lijar esta lija pero si se nos queda el poro saturado no lija más y lo único que hace que nos raya la pintura nos raya y se que nos quedan rayones ya un poco al gusto también hace mucho el soporte el soporte si es con una veta bonita pues te alegra mucho al sacarlo y ver la veta bonita pero bueno algunas veces aunque no tenga veta bonita solo el desgastado que hacemos ya queda la pieza totalmente diferente se va como veis utilizando la lija de diferentes maneras o en plano o así doblada como en forma de muñequilla y vamos moviéndola para utilizar lo más posible lo que es la lija así se hace con toda la bandeja hay que afrotar un poquito y hay que apretar un poquito las alumnas muchas veces me dicen que las hago trabajar demasiado porque como las pongo a lijar y es lo que menos les gusta pues me dice que las que ya está voy a coger otra para esta superficie dejaríamos toda esta zona que se vea la madera lo rojo y lo azul la parte de abajo que la veis sin pintar luego la pintaré no la vamos a dejar sin pintar pero ahora como estamos utilizando esta parte pues la vamos a acabar la decoración la parte de arriba y después nos pasaríamos a la parte de abajo fijamos como veis todo hay que afrontar un poquito ya el efecto deseado que queramos si queremos más si queremos menos ya un poco al gusto de cada uno de cada persona y también nos lo hace mucho el soporte porque hay soportes que rápidamente salen la beta y nos facilita muchísimo el acabado y en los que no pues hay que tener más cuidado para hacer digamos la la imitación al decapado veteado yo quiero las aristas que se nos vean en madera como veis lijo más y ahora ya pasaríamos a limpiarla este paso este paso estaría ahora vamos a limpiar esta zona con un propumedecido aquí me ha faltado un poquito yo lo pongo yo lo pongo siempre sobre sobre alguna sábana un trapo papel de burbuja unos periódicos porque como estamos haciendo presión y es madera lo que podemos hacerla es marcarlo donde no queremos marcarla así valdría pasaríamos la lija fina para pulirlo un poquito para sentar bien lo que queremos y limpiamos una vez limpia las partes laterales vamos a quitar lo que hemos protegido quitamos con la cinta el papel que luego lo vamos a utilizar reciclamos todo quitamos bien el papel limpiamos las esquinas porque se ha quedado un poco el polvillo la cinta del carrocero hay que quitarla bien es importante una vez preparada ya los laterales y la base vamos a poner la plantilla de esta cinta la plantilla de esta cinta la vamos a sujetar la voy a poner en la parte superior derecha y la vamos a sujetar también con cinta de carrocero es muy importante que esté bien adherida y como ya he dicho antes si queremos realizar un trocito del dibujo y no todo tendríamos que taparlo para no tenerlo que pintar y me gusta pegarlo bien para que no se me mueva porque como se nos mueva podemos estropear totalmente el trabajo como veis lo he puesto en la parte superior hacia arriba y voy a pintarlo en un color que he mezclado he mezclado primeramente el color clarito con el color azul siempre desde el claro vamos añadiendo el azul oscuro u otro color después primero cogemos el clarito y vamos añadiendo añadiéndole poco a poco poco a poco para subir la intensidad nunca al revés nunca desde el oscuro al claro voy a utilizar el color medio he cogido este que he mezclado en un papel absorbente y con un pincel de estarcir estos pinceles son especiales son chatitos cortitos de cerda blanca y dura y hay que quitar muchísimo el exceso he cogido un papel absorbente y con movimientos cortos como a golpecitos vamos dando en lo que es el dibujo muy importante que está el pincel casi 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 como seco vamos a dar por toda la plantilla porque lo quiero en este momento en azul clarito luego vamos a subir la intensidad en la parte de abajo con el azul turquesa oscuro sin mezclar y en la parte de arriba dar un punto de luz con el beige un poquito circular también en alguna zona se puede trabajar yo le doy cortito y muchas veces muy rápido esta es una técnica muy rápida con unos acabados que se ven en el momento que a las alumnas las gusta mucho ver los acabados rápido porque te haces más a la idea de cómo puede quedar el trabajo cuando los acabados son más lentos con muchos pasos algunas veces hasta que no ves el final no te haces la idea de cómo puede cómo puede ser la pieza pero con el estacido sí el estacido es una técnica que se puede aplicar en madera como en cristal como en latón como en tela en cualquier superficie sobre una pared sobre lo que se quiera lo que es la plantilla la plantilla esta viene recortada en tiendas especializadas en manualidades pero nos la podemos cortar nosotros con un motivo que queremos realizar son plantillas de acetato cogeríamos un acetato marcaríamos el dibujo y con un cúter lo recortaríamos y haríamos nuestra propia nuestra propia plantilla que muchas veces hacemos en las clases de en las aulas de manualidades crear nuestra propia plantilla para trabajar el motivo que queramos o el o el nombre que queramos o un logotipo lo que se quiera podemos hacer lo que lo que se quiera es marcar y recortar es sencillito siempre sujetando la plantilla porque se puede ahuecar y como veis movimientos cortos incluso un poquito circulares porque como tienen letras pues se tiene que que meter la pintura casi seco hay que llevar el pincel sin pintura porque si no si llevamos mucha cantidad de pintura lo que nos pasaría es que se nos se nos iría más más de lo que queremos pintar entraría por por el dibujo pre recortado y quedaría más de lo que queremos se encharcar la plantilla por la parte de atrás pues esto sería el extracido de base ahora cogeríamos otro pincel y con el color turquesa iríamos por las partes de abajo o donde queremos marcar un poquito más con otro pincel se nos mezclaría estos pinceles tienen que estar siempre secos no se pueden mojar mientras estemos pintando como en los otros que podemos mojar y secarlos y seguir pintando estos no si queremos seguir pintando tienen que estar muy muy secos porque si no lo que he dicho se extendería la pintura más de más de lo que queremos estamos dando incidencia en la parte de abajo pero eso es un poco al gusto así se pueden hacer con los colores que se quieran y ahora voy a meter un poquito de luz con el claro la parte de arriba siempre en húmedo ahora porque voy muy deprisa pero a mí me gusta si estoy trabajando esta zona hacer esta zona con los tres colores si estoy trabajando esta otra zona hacer los los el trabajo con los tres colores y luego pasarme a otra para que esté reciente la pintura y se fundan los tres colores no se quede cerco no se quede marca de un color a otro y ya estaría vamos a levantar y nos quedaría lo que es el dibujo pintado aquí se nos ha salido un poquito pero rápidamente como he ido muy rápido con demás de pintura limpiamos y ahora con el pincel así reciente reciente se secaría y ya está este es nuestro estático de nuestra plantilla y ahora vamos a recortar la flor que vamos a poner a decorar en esta superficie como os he comentado ya lo hemos barrizado es un papel decorativo y voy a recortar un poquito más de lo que es este terciopelillo un poquito más si queremos otro tipo de decoración pues papel de arroz servilleta papel de cupas pues es recortar y pegar yo he elegido en estos momentos este pero en el mercado en las tiendas especializadas hay muchísimos más bueno se recortaría y pasaríamos a pegarlo hay de muchas maneras pero yo he cogido cola vamos a utilizar una cola blanca para pegar se puede diluir si queremos un poquito yo no la quiero diluida yo la quiero así entonces vamos a aplicarla se aplica con pincel estiramos muchísimo yo no quiero que me absorba mucho agua el papel para que no se me arquee yo he recortado esta flor como cualquier otro motivo podemos poner la decoración se puede hacer mil decoraciones oxidados con transferibles la pintura la tiza lo que nos facilita muchísimo al tener tanta cobertura el trabajo se hace rápido porque cubre muchísimo daros cuenta que con una mano lo hemos se cubre en la base hemos dado dos pero con una mano se cubre cogeríamos y con cuidadito y con otro trapito la adherimos ahora vamos a presionar un poquito para que se pegue sin ir moviendo el trapo para que la cola sobrante no la vayamos extendiendo por los demás sitios para que no se nos manche como yo quiero otro poquito más ponemos otro poquito más un poquito más largo no volvemos a ponerlo ahí que mis alumnas tienen mucha manía porque pasaría que se nos empapa de cola lo que es la superficie siempre fuera en diferentes espacios y con cuidado presionando con golpecitos cortitos en el caso que se nos despegue un poquito porque ha chupado la cola el papel o no hemos llegado se levanta un poquito y se vuelve a dar cola esto se tiene que dejar secar muy importante hay que dejarlo secar limpiaríamos y estaría como veis esta es la decoración que he hecho en la bandeja de madera pintada con pintura latija vamos a pasar a barnizar con un barniz ultramate para protegerla y a la vez que es un trabajo decorativo también es para para utilizar daríamos dos o tres manos de lado a lado y entre mano y mano se tiene que secar bien nunca comprobar si está seca o no poniendo la mano me explico mis alumnas como imagino que todos tenemos la necesidad de tocar como yo misma entonces lo primero que hacemos cuando una cosa es o una textura o un o si está seco o no está seco si está caliente o está frío ¿qué es con las manos? pues lo que me hacen es esperan un ratito y me me preguntan tocando ¿está seco? y yo las digo más las digo las digo voy a llamar al CSI y os van a coger las huellas dactilares porque rápidamente esté seco o no esté seco me están poniendo la mano tenemos mucha 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 manía de hacer eso y eso no es manera de comprobar si está seco o no está seco esperamos un poquito este barniz se seca rápidamente no voy a pasar ahora mismo por la flor lo haría en la segunda mano lo he pasado en los bordes porque como ya le hemos dado el barniz en spray está protegida pasaría a barnizar lo demás y esto se haría dos o tres manos como veis es ultramate al secar se va a quedar completamente mate y si queremos que tenga un brillo natural podemos utilizar cera cera incolora de la que he utilizado yo antes incolora amarilla no porque siempre nos amarillea la casa o la marca nos daría un poco igual que sea incolora vale pero es importante porque la amarilla igual nos amarillea y nos queda el trabajo feo siempre de lado a lado importantísimo si vemos algún pelo que sale de la pincel pues quitarlo rápidamente antes de dejarle ahí pues si queremos un acabado natural como venía explicando damos un cuando esté seco dos o tres manos porque la bandeja a la vez que decorativa es para para usar y entonces la vamos a proteger daríamos cera igual que lo hemos dado antes damos con un trapo con una brocha dejamos secar un poquito y lijamos uy perdón lijamos frotamos con un trapo ahora con lijar y frotamos y ya estaría el brillo natural de lo que es la cera si no le queremos tan mate y en el caso de que queremos que nos parece clarita queremos oscurecerla un poquito o en los o en los laterales o en la parte de abajo o en las aristas pues daríamos una pátina un poquito de pátina por ejemplo a mí me gusta utilizar esta pero hay muchísimas en el mercado esta es de color marrón las hay de muchos colores hay blanca marrón oscura marrón clara granate negra hay de muchas maneras esta es al aceite y yo lo daría después de la cera porque a mí me gusta la madera nutrirla con cera siempre queda mucho mejor y protege también bastante y si es una bandeja que la vamos a utilizar para los cercos de los vasos por ejemplo pues la cera lo que nos hace también es proteger muchísimo y así estaría barnizada daríamos por todos los sitios y esperaríamos a que se seque para darle la cera que lo hemos dado como antes antes de decapar esto del barniz lo repetiríamos dos, tres, cuatro manos con dos o tres estaría bien si damos cuatro pues pues también daríamos por todos los sitios y esto sería nuestro acabado ya hemos terminado de barnizarlo hemos dejado secarla entre mano y mano y cuando ya está muy seca vamos a darle cera a mí me gusta nutrir la madera y después del barniz le doy cera en color a toda la superficie siempre cojo la cera y la extiendo así un poquito con el dedo yo no soy muy de guantes pero para teñir como para pintar en el decapado que se ensucian bastante las manos sí que es importante ponerse guantes se protegen mucho las manos me parece si me pongo guantes no sé trabajar ya la costumbre de no ponerlos pues daría cera a toda la bandeja y cuando esté seca pasaríamos a a frotarla para sacar el brillo natural dejamos que se seque un poquito tanto por la parte de fuera como la parte de dentro como la base le vamos a a dar cera a todo una bella seco vamos a lustrarla dar el brillo natural veis la diferencia antes quedaba muy mate pero eso es un poco a gustos pasamos por todo y ahora voy a envejecer un poquito las esquinas quitamos el exceso y en lo que son las esquinas le marcamos un poquito y con el dedo extendemos de más a menos un poco difuminado yo solo quiero las esquinas igual depende de las piezas que estemos trabajando se envejecen las aristas se envejece si estamos haciendo un braquelado se puede envejecer después envejecemos alrededor no siempre se envejece igual te lo dice mucho la pieza que vayas a realizar porque hay algunas veces que no hay por qué envejecer depende de la decoración yo estoy haciendo esta decoración pero la pintura la tiza como he remarcado antes nos admite cualquier decoración he barnizado por todo como ya os he dicho antes así que es importante dar la cera también por todo para que nos quede por igual y protegida y con este paso se acabaría también lo que es la decoración de este trabajo se puede hacer o decorar de mil maneras las cosas luego os voy a enseñar una muestra de lo que hacen las alumnas en las clases y de piezas mías propias que llevo para como muestra de los trabajos que podemos realizar en las aulas frotaríamos igual la pátina por lo menos hay que dejarla 24 horas es una pátina que luego se limpia el disolvente con disolvente al aceite y se limpia el disolvente este sería el trabajo finalizado hoy hemos aprendido a decorar con pintura latiza en nuestro caso hemos elegido una bandeja de madera el primer paso es prepararla la lijamos un poco y después limpiamos con un trapo humedecido ya podemos empezar a trabajar con una brocha cubrimos toda la bandeja con pintura latiza de color rojo dejamos secar y damos otra mano en la base donde vamos a decorar una vez seca protegemos la base con papel absorbente y cinta de carrocero y pintamos el resto de la bandeja con pintura latiza de color azul dejamos secar con ayuda de una lija decapamos desgastamos la pintura azul hasta que se vea parte de la roja y parte de la madera limpiamos con un paño humedecido ahora decoramos la bandeja colocamos en la base la plantilla de estarcido y con un pincel específico repasamos el dibujo además hemos utilizado un papel decorativo que pegamos con cola blanca por último protegemos el trabajo con varias manos de barniz una vez seco con ayuda de un trapo nutrimos la madera con cera incolora si queremos podemos envejecer partes del trabajo con patina marrón hoy hemos aprendido a trabajar con pintura latiza y os he traído luego una muestra de diferentes trabajos realizados en las aulas de manualidades para que veáis los diferentes acabados que tienen después y os explico un poquito lo que hay hay decapados hay craquelados hay estarcido hay oxidados que después se hacen con otros productos y si queréis aprender estas técnicas y otras muchas más os esperamos en las aulas de manualidades que vamos por toda la provincia de Segovia impartiendo clases muchas gracias 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 por ver el video.